Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lina Arciniega y bienvenidos a mi nuevo canal. La primera invitada de este canal tiene que ser la más, o sea, la más importante. Por favor, denle la bienvenida. Toma uno, probando uno, dos. Sí, sonido. Hola Lina. La verdad es que hacer este video me llena de mucha felicidad, pero también nostalgia, porque sé que vas a empezar tu nuevo canal de YouTube y lo vas a empezar sin mí. Es una lástima no poderlo grabar pues juntas, pero que sea un poco un comienzo nuevo para ti y también como cerrar esa despedida que nunca hicimos a nuestros seguidores. El reto consiste en que yo te voy a dar dos, tenemos cuatro retos, ¿verdad? Cuatro retos y yo tengo dos retos que tengo que hacer acá, tú tienes dos que hacer y pues nada, yo voy a ir ahora a hacer los que tú me mandaste y los retos que tú me dijiste. Tienes que hacer que una amiga tuya te dedique un poema de 15 palabras sin decirle por qué y si no la logras tienes que hacerme un poema. Voy a encaminar, creo que acabo de ver a Virginia Torrecilla en la bola, entonces me voy a ir en, estaba ahí tomándose algo, me voy a ir a ver si logro hacerlo. Pues aquí está la Virginia, Virginia. Virginia, necesito, necesito que me hagas un poema de mínimo 15 palabras para mí. ¿Lo harías? No hay problema, sí, claro, lo hago. Sí, sí, vale, pues cuando quieras. Vale. Ay, amor, ay, amor. ¿Quién sería zapato para andar a tu lado? Tienes que seguir, dale. Su sonrisa me encanta. Ojalá estuviese en mi carta. En mi casa. De verdad quiero decir lo feliz que estoy, Virginia. Estoy muy orgullosa de ti. No me lo esperaba ni un poquito esto. Dime que le ha sido bonito. Hombre, ha sido especial. Además que quiero hacer como su zapato, fue lo que me dijo. Sí. El segundo reto, que de hecho es mi favorito, tienes que hacer que dos personas bailen la coreografía de la Macarena sin que les digas por qué. Si lo logras, muy bien, punto para ti, Joanas. Y si no, tu penitencia es que tú la tienes que hacer y subirla a tus historias de Instagram sin poner absolutamente nada más. Solo la haces, ta, ta, ta y la subes. Y listo. Oigan, voy a coger a unos niños allá y les voy a decir que no sé bailar la Macarena o que me la enseñen que no me acuerdo. Vamos a ver si me enseñan. ¿Ahora qué es que la Macarena tiene? Oigan, ¿ustedes saben cómo se habla la Macarena? Oigan, ¿ustedes saben cómo se habla la Macarena? Digo, eres ¿Hito, eres? ¿Hito, eres? ¿Bueno, tú? ¿Quién, está? ¿Adiós, fui, a ti, a ti, a ti? ¿No? No, oigan, ¿ume a loco? ¿Ahí, se ve? A ver si no, 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 no. ¿Y tú no, 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 no. Tu reto es el siguiente Vas a tener que pegarle al travesaño dos veces seguidas desde el borde del área Y si no la logras tienes que hacer 20 burpees al ritmo de una canción Vamos a ver cómo nos va Este reto no puedo hacer Le di una vez nada más Igual la primera no la había dado así que ya sabía que iba a perder Entonces pues nada me toca hacer mi penitencia como se debe Me voy a poner a hacer los burpees Nina María Te crees que hacer 20 burpees eso Es un pan comido Tienes que cobrar tres penales Y uno de esos tres penales evidentemente tienes que meterlos Pero uno de esos tienes que pinchar el balón Si logras, si no logras hacer los tres penales O no logras hacer el de pinchar el balón Pero un pinchar el balón con calidad O sea, no un pinchacito y no No, pinchar el balón, bien Tu penitencia es tomarte un zumo de limón Pero así bien puro Y con muchos limones Si pierdes y si no lo haces Para esto voy a llamar a una super arquera de mi equipo Dani Por favor, ven ¿Estás lista para tapar? Claro, todo ¿Qué tal eres para los penales? Bien, los aguanto mucho ¿Los aguanto? Sí ¿Los aguanto? Mira allá, mira allá Era cierto que los aguantaba, era cierto ¿Es cierto? Esa es la victoria, eh Este va a ser un gola Yo lo voy a tapar Buena suerte Leis y María, entonces te voy a pagar Lo prometí desdeudar Ojalá no estén tan jugosos A tu salud Nada Ali, de verdad te deseo lo mejor en este nuevo proyecto que empiezas Espero de verdad, de verdad que la rompas Y que sabes que te mando un abrazo muy grande Desde acá, desde España Y muchísimos éxitos ¡Chao, Lee! Chicos, me divertí mucho Espero que ustedes también se hayan divertido igual Empatamos como cosa rara Pero bueno, eso fue todo, Lee Espero tenerte muy pronto, Sergio Haciendo un video acá juntas Y nada, les mando un beso Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! Uy, no, quedé como con gastritis Estaba en ayunas No lo hagan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!